¡Alegría, alegría, al placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, al placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén! ¡Alegría, alegría, 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 alegría y placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén! ¡Alegría, alegría, 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 alegría y placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén! ¡Alegría, alegría, 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 alegría y placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén! ¡Alegría, alegría, 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 alegría y placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén! ¡Alegría, alegría, 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 alegría y placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén! ¡Alegría, alegría, 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 alegría y placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén! ¡Alegría, alegría, 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 alegría y placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría y placer que la Virgen va de paso! Gracias.